Muy buenos días amigos de Piero de la Cuenca, aquellos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Bueno, como siempre su amigo y servidor Moisés Castro que le viene informando este video reporte que le hacemos. En este momento nos encontramos sobre el primer cuadro de la ciudad, sobre la avenida Independencia de San Juan Bautista Tuztepec, esquina con la calle Matamoros, donde tenemos a una persona, a un joven, el cual está pidiendo apoyo de manera voluntaria y nos va a platicar a qué se debe que arribó en ese lugar para pedir apoyos a algunas personas que lleven gusto de apoyarlo. ¿Su nombre es de usted? Suriel Alfonso Puebla de Saldaño, lo que tengo se llama un embarqueoma, es un problema, una malformación en la avena Horta, lo cual está destruyendo mi mandíbula de la parte de abajo. Ahorita me están pidiendo una operación muy urgente y es muy costosa la verdad y no contamos con los recursos para la operación. Y por eso estamos aquí pidiendo apoyo, sería de gran ayuda. Y sería de gran ayuda en verdad si apoyaran. Si gustan llamar al número 287-146-7412, o si gustan depositar, el número de cuenta es 10... Perdón, 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 10, 35, 57, 49, 890, si gustan apoyar, depositar, sería de gran ayuda. ¿Cuánto es el costo que le están cobrando la operación y en dónde te están cobrando eso? ¿Es aquí en tu sopeto o en otro estado? Es en el estado de México, me están pidiendo... Bueno, la operación tiene el costo de 500,000, pero depende en qué nos basen o qué nos digan, puede que basen o puede que suban. Nos van a hacer un estudio socioeconómico, no sabemos exactamente la cantidad, pero sabemos que es muy costoso, por eso es que andamos aquí pidiendo apoyo para recabar un poco y para cuando se llegue el momento de la operación, pues no estemos con las razas, con las razas, con las razas y agradeceríamos que nos apoyaran con un granito de arena, eso sería lo máximo para nosotros, con lo que ustedes tienen gusto. ¿Usted es su mamá del joven? Yo soy su mamá. ¿Cuál es la colonia o en qué domicilio viven? Vivimos en El Desengaño, rumbo a San Bartol, pasando la Rosera, ahí está la colonia. Y tenemos lugares donde nos pueden apoyar, que es Eurya Ice, Pérnamo, En Doblados, La Bendición del Parque, en Carranza, en Una Estética, en Micheladas, Tony Montana, en una pollería que está enfrente de la Flor de Libertad, también ahí está ahí. Tenemos botes, tiene una tienda de, perdón, que está en Mancilla y Roberto, no hay Mancilla, y Mutualismo, acá en la mera esquina, ahí también tenemos botesitos, y en las tiendas donde vayamos a poner algunos botesitos, también les vamos a dar información, también está el carnalito, ¿Qué? ¿Qué más? Los hot dogs, los hot dogs de la esquina del parque también, por el, cerca del palacio, también tenemos botesitos. Oye, platícanos, ¿hace qué tiempo padeces esta enfermedad? De nacimiento, lo padeces de nacimiento. Gracias, don Isa, que Dios me la bendiga. Desde nacimiento lo tengo, y pues lamentablemente, eso está afectando mi mandíbula, él está comiendo poco a poco, y por eso necesitamos la operación urgentemente. ¿Eres joven estudiante? Sí, estudiando en la prepa abierta. Sí, sí, así es, y este, sí, el problema de él es que la vena se deformó y está creciendo, le está creciendo desde la mitad de la nuca hasta el cuello, ya le abrazó la mitad de la cara, y conforme él vaya creciendo o se vaya envejeciendo, este manquioma sigue creciendo, y se está comiendo, está deformándole la cara, y entre más crezca, más, más, este, más se va a comer sus huesos, porque es lo que está haciendo, está comiéndose los huesos de su cara. Él ya, ya lleva una parte, aquí en la parte de abajo, él ya no tiene ese hueso, ya se lo comió. Entonces, entre más tiempo pase, es más, más riesgoso para él, y la cara, pues, se le sigue deformando más. Más o menos, ¿qué tiempo tiene que empezaron a pedir el apoyo? Apenas el viernes de la semana pasada, apenas el viernes. Y del viernes, se puede decir, del viernes para acá, ¿qué tal le ha respondido la sociedad, el pueblo de Tuxtepec? Gracias a él, me ha dado apoyo, bastante, bastante agradecido. Y él, tuxtepec tiene gente que es muy, muy bondadosa y muy buena. También él, cuando la gente o las personas quieran apoyarnos y quieran ir a las dobladas de la rendición, él se va a tomar una fotografía con ellos y al final de la operación, cuando él ya esté recuperado y listo, vamos a subir un collage al Face para agradecerle a todas las personas que nos han apoyado, a los que pudieron tomarse la foto, pues, van a aparecer ahí, a los que no, pues, de igual manera se les agradece. ¿Ha tenido algún apoyo del gobierno municipal? Todavía no, ya el presidente habló con nosotros y nos dijo que contamos con su apoyo. Pero le digo, hasta que nos den el costo, hasta entonces vamos a, hasta entonces ellos nos van a dar el apoyo. Por último, ¿algún mensaje a la ciudadanía? ¿Alguna invitación para que colaboren en esta, se unan a esta buena causa? Su nombre es de usted. Erlinda Bendaño Miguel, pues sí nos gustaría que todos nos apoyaran, que pusieran, le digo, un granito de arena. Queremos hacer un evento masivo, pero todavía no sabemos cuándo, no sé con quién ir, pero, este, tenemos esa intención, tenemos mucha gente que nos está apoyando y nos anima a realizarlo. Y si Dios quiere y se dan los medios, pues, lo vamos a realizar. Por último, por último, joven, algún mensaje a la ciudadanía, alguna persona quizás te puede estar viendo, algún mensaje que le quieras decir para que te apoye. Vamos a, hermano, pues, muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo que nos están dando y nos están haciendo. Y, pues, sería muy grato y, pues, sería muy agradecido por el apoyo que nos brindan y nos brindarán. Gracias. ¿Su nombre? Solía Alfonso Hernández Bendaño. Gracias. Bueno, amigos de El Piñero de la Cuenca, gracias a aquellos que nos están sintonizando. Se acaba de mencionar este joven, quien padece de esta enfermedad, el cual usted aquí lo puede encontrar, en este momento se encuentran, le recalco una vez más, para aquellos que nos están sintonizando, en este momento se encuentran familiares, amigos de esta persona, quien están pidiendo de manera gratuita o lo que gusten cooperar, ya que este joven en unos días será operado, el cual ellos se encuentran sobre la calle. Recalco, corrico, sobre la avenida Independencia, esquina con Matamoros. Bueno, y de esta manera se aprecia algunas personas, voluntarios, taxistas, automovilistas, que circulan por esta avenida, están cooperando para apoyar a este joven. Bueno, como siempre, se despide desde el lugar de los hechos, su amigo y servidor, Moisés Castro, que le viene informando para El Piñero de la Cuenca. Buenos días, amigos nuestros.